hola 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 qué tal mi gente muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches donde quiera que te encuentres en este momento aquí vengo a resolver este pequeño problema que está pasando a nivel general mayormente con los iphone x y xs max y es que estos dispositivos a veces no te permiten compartir internet solamente te permiten tener internet pero si quieres compartir de este dispositivo hacia este android no 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 puede no puedes hacerlo porque resulta que te dice que no que tiene que poner de contacto con claro dominicana por ejemplo yo estoy en república dominicana no sé en qué país estarán ustedes pero yo me cansé de buscar tutoriales y no pude resolver ese pequeño problema que yo sé que mucha gente lo necesitan así que si el vídeo este la única solución mi gente es lo único que le digo porque al igual yo hice lo mismo el problema está aquí que cuando uno quiere un ejemplo compartir internet te sale esta opción dice que para activar compartir internet en esta cuenta ponte contacto con claro dominicana yo busqué miles de soluciones no pude resolverlo hasta que yo mismo encontré mi propia solución creste la única solución mi gente así que ya ustedes saben vamos a explicarle de una vez vamos al grano si si el vídeo le funciona que sé que le va a funcionar estoy seguro por favor compartan este vídeo que sé que muchas personas lo necesitan y denle un like para que llegue a más personas entonces este es el problema entonces yo hasta trate pensé en cambiar el chip este saca un duplicado pensé que el chip como que era el problema pero realmente no era el problema entonces yo mismo encontré el problema encontré la solución y la solución está fácil y sencillo este teléfono es de claro este teléfono es de claro yo voy a quitar el cover en un minutico entonces esta es la solución para que ustedes puedan resolver ese problema quitan el cover en el teléfono luego le quitan el chip y ustedes le quitan el chip le quitan el chip estoy grabando con una mano por eso ven que no puedo enfocar el teléfono pero lo mismo lo muestro como que se hace esto bueno está duro esto debí quitarlo antes por lo menos pero bueno ya que estamos aquí vamos a mostrarle a ustedes cómo que se resuelve este problema bueno aquí estoy aquí te acabo de quitar el chip le quito el chip este chip es de claro entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ponerle un chip de oran por ejemplo vamos a meterle el chip a este este teléfono de oran vamos a meterle el chip para ponérselo al iphone para que ustedes vean cómo va a funcionar perfectamente es la única solución que ustedes van a ver bueno aquí ya le quitamos el chip al android le quitamos el chip entonces este chip es de oran vamos a ponérselo al iphone se lo ponemos al iphone este teléfono está desbloqueado para la fábrica está en modo fábrica quiere decir que coge el otro chip y el iphone entonces le ponemos el chip ponemos el chip a ver espera vamos a asegurar primero de que esté bien puesto para que no vaya a haber ningún problema aquí va se lo ponemos y ahí está ahí le pusimos lo que el chip de oran ella leyó las redes si se observan ahí dice ya oran al tiz entonces ahora prenden los datos lo que son los datos y se entran a configuración del iphone estaba en configuración como pueden ver aquí en datos compartir internet ya miren donde aparece la opción que no te aparece como antes que tenía que ponerte en contacto con claro dominicana en oran es diferente la idea es que tú le vas a poner otro chip de oran si tu teléfono está desbloqueado en modo fábrica tú le pones otro chip de oran para que ya te presente la opción ahí dice ya que ya lo leyó ahí puedo compartir internet si se dan cuenta ya bien te dice aquí ahí está compartiendo internet entonces ya cuando ustedes le quiten el chip de oran que le pongan el de claro le va a funcionar perfectamente ahora mismo le voy a hacer la muestra para que ustedes vean ahora mismo ustedes van a ver van a observar les hay que quitarle el chip de oran y ponerle el de claro para que ustedes vean que el problema está ahí está la solución se lo quitamos le ponemos el de claro al que tenía ponemos el de claro claro se lo ponemos el de claro claro ahí está y como pueden como pueden observar mi gente ya el problema está solucionado antes no aparecía la opción de poder compartir internet ahora sí me entienden mire dónde aparecen la contraseña de mi internet datos de celulares ya miren cómo aparece todo completo antes me decía que tenía que ponerme en contacto con la compañía entonces la idea es es quitarle el chip ponerle otro chip de otra compañía y asegúrense de que el chip tenga internet o sea el chip ustedes quieren compartir internet tenga internet obviamente y que te entre g antes de cambiarlo ustedes se van aquí a te datos de celulares opciones voz y datos y ahí lo pone entre g entienden entonces ahí está funcionando perfectamente estoy compartiendo internet si les fijan ese es el chip de claro que tenía anteriormente entonces el truco está quitarle el chip ponerle otro chip de otra compañía como acabo de decirle así que ustedes saben háganlo paso por paso para que le puedan funcionar porque fue la única opción que yo encontré para poder solucionar este problema así que ya saben si el vídeo le funciona que yo sé que le va a funcionar a quien no le funciona pues trate traten de hacerlo nuevamente para que pueda funcionar perfectamente y ya ustedes saben denle like y compartan este vídeo yo sé que mucha gente lo necesitan ahora mismo al igual que tú al igual que yo que lo necesitaba y gracias a dios contré la solución ya ustedes saben y y y y y y